La Alcaldía de Montería informó que con una ejecución del 31% avanza la construcción del Centro Integrado de Movilidad y Seguridad que realiza Montería Amable. El alcalde Carlos Ordosgoitia inspeccionó en terreno los avances de esta obra que fue adjudicada en septiembre del año anterior con un plazo de ejecución de nueve meses. Muy importante estas dos obras que vamos a tener posiblemente este año en la ciudad de Montería. Obras que tienen un gran impacto social, que llevan un avance de obra significativo. La obra del Centro Integrado de Movilidad y Seguridad Ciudadana y también la pista de atletismo en la bioolímpica. Obras que llevan un avance también, como decía, importante, pero que están cumpliendo hoy con los protocolos de bioseguridad para preservar la vida y la salud. Lo más importante en ese equilibrio es completamente claro, vida y salud. Encontramos el Centro Integrado con un 4% de avance, hoy tiene ya un 31%. Estamos satisfechos con los protocolos de bioseguridad y como poco a poco el contratista ha ido entendiendo la misma dinámica. Esa obra tenía que terminarse en el mes de septiembre, posiblemente hay que prorrogarla un par de meses para poder darle hoy fin a esa obra. Sobre el estadio de atletismo, cuya inversión es de 15.600 millones de pesos, que inició formalmente el 18 de mayo, el mandatario afirmó que el avance es del 5% y tiene un plazo de ejecución de 11 meses. Y va a muy buen ritmo. Esperamos que más tardar, antes de los 11 meses, todos los montianos podamos disfrutar de esta gran obra. ¡Gracias!